Y fue duro, fue duro porque era una circunstancia que venía desde hace años, pero bueno, pasó, es importante destacar como el clan, el pequeño clan de las Jiménez, no solamente tomó esto con una estabilidad emocional, sino que ayudó a que esto más pacífica posible. Una de las cosas que a veces uno se admira es como, aunque yo la conozco a Susana y la he tratado a través de los años a ella, a la mamá, cómo ella tuvo energía, tuvo habitabilidad, cómo ella tomó esto con una psicología muy especial. Eso es importante porque no se suele observar en todas las personas. Evidentemente que lo de ayer fue esperado, pero fue muy especial. Es una de las pocas veces que yo veo llorar realmente a Susana Jiménez. En primera instancia, bueno, por los acontecimientos que son de común público, pero además por la relación muy especial que ella tenía con la madre desde la infancia. O sea, toda la carrera, en toda la carrera de Susana Jiménez, ella me lo mencionaba, la madre siempre cumplió una especie de, no digo de protección, pero una sensación muy especial en toda la vivencia de ella. Fijate que una de las cosas que me dice Susana, y uno va aprendiendo esto a través de ver gente, pero una de las cosas que me dice, no es solamente la enfermedad de mi madre, sino una palabra muy exacta que ella emplea, es la metamorfosis. Me dice, Alfredo, ya no es mi madre. Ya no tiene sentido así, no es mi madre, no es la madre que yo tuve. Bueno, pero pasó, ella puso fuerza, yo creo que las últimas semanas de sobrevida de Lucía o de Bava, como cariñosamente la llamábamos, ha sido a esa energía que Susana y su hija, la hija de Susana, o sea, Mechita, pusieron diariamente. Susana visitaba a la madre dos, incluso tres veces por día, y era una especie de alegría.